Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Hardware OS En este video les vamos a traer un mantenimiento completo a esta PC, esta notebook HP que nos trajeron al taller Miren como llegó, estaba pero en un estado deplorable, muy muy maltratada estéticamente Y también tenía un problemita en el sistema que no la dejaba arrancar Miren lo que es el teclado, es una computadora que tiene sus añitos, es bastante bastante vieja Pero la verdad nos quedamos asombrados desde el canal Y por lo menos nosotros acá en el taller no habíamos visto nunca nunca una computadora así Así que quédense en el video si quieren saber todas las sorpresas que nos llevamos Miren como estaba la parte trasera de la computadora Todo completamente rotado, mucho polvo, mucha tierra, muy muy mal cuidada la verdad Y la dejamos increíble, la dejamos muy muy linda la computadora esta Es una notebook HP, comprada en Estados Unidos Y tiene aproximadamente 10 años desde que se compró la computadora Es bastante bastante viejita Nosotros pensaríamos que está obsoleta pero la verdad no Apenas iniciamos salta este mensaje al inicio Un error en la validación del producto Después está este error con la unidad boteable Nos dice que no está funcionando Apretamos la tecla intro y exactamente lo mismo Insertamos una unidad boteable, en este caso un pendrive con Windows El instalable de Windows Y vemos que inicia correctamente y que podemos ver todo Cuando iniciamos el CMD Vamos con el comando diskpark para ver el estado de los discos duro Colocamos estos comandos y vamos a ver que afirmativamente el disco está correcto Lo toma, así que el disco no estaría siendo el problema Sino más bien el sistema operativo que se ha deteriorado Vamos a comenzar con el desarmado, es un desarmado bastante bastante especial Ya que al ser una computadora de Estados Unidos Por lo general no tiene la misma construcción y la misma calidad Que una notebook comprada acá en Latinoamérica Tiene muchísima cantidad de tornillos Muchísima cantidad de tornillos Pero ya vamos a estar diciendo muchísimos datos Sobre esta computadora Que son muy muy raros Y la verdad está muy muy bueno Tiene tornillos Phillip y tornillos Torque Acá como estamos viendo Hay tres medidas de tornillos distintas Tiene muchísima cantidad de tornillos Y que es lo bueno Que nosotros nos quedamos sorprendidos Hace mucho no veíamos un equipo así Que todos los tornillos están señalados en la carcasa Con su medida ¿Qué quiere decir esto? Es a prueba de cualquier tipo de experiencia que nosotros tengamos Podemos armarla y desarmarla perfectamente ¿Por qué? Porque nos dice que tornillo va básicamente Nosotros siempre estamos tratando de buscar El mejor destornillador La mejor herramienta para poder Sacar los tornillos de la mejor manera Esta computadora en 10 años No había sido abierta nunca Así como lo escuchan Nunca se le dio mantenimiento Nunca se abrió esta computadora Nunca se le hizo nada Que eso todavía es Eso es lo que no podíamos creer nosotros Que siguiera funcionando después de tanto tiempo Desde que se compró Estamos hablando que tiene un i5 de tercera generación Maneja tecnologías de memoria DDR3 Es bastante bastante viejita Pero tiene un rendimiento muy muy bueno Y bastante bastante superior Por eso desde el canal Es una computadora que no habíamos visto nunca Probablemente nunca volvamos a ver otra Y por eso queríamos hacer un video Y contarles, mostrarles Todos estos pequeños detalles sobre esta compu Acá podemos ver un poco más de la moda Vamos descubriendo poco a poco Vamos sacando todos los plásticos de la carcasa Mucha cantidad de tornillos Hay que sacar todos los tornillos de la periferia Para poder abrirla No es una computadora que sea difícil De desarmar Pero tiene sus secretitos Y por eso les decidimos hacer este video Desarmamos y sacamos la unidad de disco Y cuando vemos el disco duro que traía Nos damos cuenta que no era un disco duro Sino un disco de estado sólido Y no cualquier disco de estado sólido Es un disco de estado sólido de Intel Estos son reliquias hoy en día No se consiguen y son muy muy raros Son de los primeros discos estado sólidos Que vinieron en el mercado Un disco estado sólido de Intel De 180 GB Muy raro Muy muy raro Podemos ver que tiene dos módulos de memoria Para aprovechar el Dual Channel Todo esto de fábrica De fábrica Para que se den una idea Hoy en día Se pueden conseguir computadoras Con 4 GB de memoria RAM Y disco duro de 1 TB Estas son las computadoras más económicas Y estamos hablando Que una computadora Desde hace 10 años Que está teniendo Un disco de estado sólido Y tiene 8 GB de memoria RAM En Dual Channel Es increíble Es increíble Esta computadora Es mucho mejor Que computadoras actuales Retiramos todos Todos los tornillos Tiene muchísima cantidad de torque Y hay dos medidas de torque Por eso Hay que ser cautelosos Por más que la carcasa diga Que modelo va En cada En cada uno de sus agujeros Retiramos ahí Con la pinza de precisión Y tenemos dos partes En el desarmado Tenemos las carcasas plásticas Y tenemos esta moldura metálica Que estamos sacando ahora A los tornillos Que tiene muchísima cantidad De tornillos Y una vez que estamos con esto Podemos acceder Al PCB A la placa madre En sí Acá como pueden ver Ya estamos retirando Hay que separar un poquito La carcasa plástica De esta chapa metálica Con un separador Ir poco a poco Realizando Pequeñas presiones Para no forzar ningún material Todavía quedan Algunos tornillos Y ya la carcasa Empieza a acceder Poco a poco Ahí podemos ver El cooler también Esta carcasa Tenía un filtro Para todas las partículas Para todas las partículas De polvo Pelo Pelusa Está bastante Bastante bueno Tiene doble socket De entrada Para colocar Una segunda Placa wifi Tenemos dos tecnologías De placa wifi Eso está bastante bueno Directamente ya de fábrica Tiene los cuatro conectores De la antena O sea que podríamos colocar Otra tarjeta wifi extra Y acá ya accedemos Podemos ver los módulos De memoria RAM DDR3 de 4 GB Los retiramos Para poder limpiar Y procedemos A quitar El disipador principal Del procesador Un disipador bastante Sencillo Bastante Cumple con las funciones Cumple con las funciones Un solo heatpipe Radiadores y aletas En el fondo Y un cooler Que es típico De este tipo de computadoras Vamos a seguir Con el desarmado Quitamos unos tornillos más Que están en la parte Ya por debajo De esta chapa metálica Hay que retirar Todos los tornillos Siempre Cerciórense De que estén todos Afuera Y hay que quitar el teclado Para terminar Con el desarmado Vamos a utilizar Un separador plástico Para ir quitando Los seguros Pero antes de eso Vamos a quitar El pad Tiene un pad Bastante bastante raro Tiene doble clic Derecho e izquierdo Esto se utilizaba Mucho en las computadoras Anteriores Un poquito más antiguas Para lo que son Los trabajos en Excel Y programas de ofimática Como así también tenían Un segundo pad En el medio del teclado Esto se utilizaba muchísimo En Excel Hoy en día Ya no se ve Prácticamente Alguna Lenovo Puede llegar a traerlo Pero más de lo que son La línea de oficina O las que son para trabajar Si no No lo encontramos Ni por casualidad Vamos a continuar Con el separador plástico Hacemos muy poca presión Es un teclado Bastante Bastante sensible Teclado de membrana Hay que tener mucho Mucho cuidado Para separarlo Vamos retirando Todos los seguros Hay que ser muy Muy cautelosos Con esto Porque hay un movimiento De más Y podemos romper el teclado Y no es lo que estamos buscando Nosotros queremos limpiarla Darle mantenimiento A esta computadora No romperla Vamos Seguimos con el teclado Seguimos con el teclado Y ya vemos que empieza a ceder Poco a poco Y no tenemos un flex Como es costumbre Si no Ya tenemos tres flex Tenemos el flex Del mouse Que está en el medio Acá como podemos ver Tenemos el flex principal Del teclado Y un tercer flex Que es de la retroiluminación Del teclado Así como lo escuchan Una computadora De hace 10 años Con retroiluminación En el teclado Unos adelantados Para la época Acá estamos limpiando Un poco de lo que es La plaquita madre Bastante bastante chica El chip principal Tenía pasta térmica Todavía O sea Estaba funcional Definitivamente La pasta que le colocan Es de un rendimiento inferior Pero dura muchísimo En el tiempo Porque obviamente Todos los fabricantes De notebook Se adelantan A que la gente No realiza los mantenimientos Ni en tiempo Ni en forma Hasta que no le sucede algo A la computadora No la llevan a limpiar No la llevan al mantenimiento Limpiamos también La parte trasera Podemos ver Todos los componentes Y como siempre Limpiamos con alcohol Isopropílico En aerosol Para retirar Todas aquellas partículas Superficiales Para dejar la superficie Lo más limpia posible Este paso Es fundamental Fundamental Vamos a dejar Impecable Esta plaquita Limpiamos también Los puertos Hay que dejarla secar Bien después Si bien el secado Es bastante rápido Para cerciorarnos Hay que Dejarla secar Continuamos con la limpieza Del teclado En la parte frontal Y en la parte posterior La parte posterior Del teclado Está bastante Bastante sucia Tenía bastante Bastante mugre Estamos hablando De 10 años Sin limpieza O sea Se pueden esperar La cantidad de Desecho Que puede tener Este teclado Lo limpiamos Lo mejor posible Limpiamos bien Los flex Los contactos Lo dejamos lo mejor Que se pudo Y ahí podemos ver Y podemos observar Los 3 flex Hoy en día No es común Que los teclados Tengan 3 flex Por lo general Suelen tener 2 Los retroiluminados O hasta a veces Comparten un solo flex Un poco más grande Y nada más Por eso este teclado Es bastante Bastante raro Limpiamos bien Las esquinas Los detalles Una vez que terminamos Con el teclado Podemos seguir Con el pad También un pad Bastante raro 4 clics 4 clics Y ahora vamos Directamente Con la limpieza De la carcasa exterior La carcasa plástica Hay que limpiar Todas las partes Una por una Para obtener El mejor resultado Vamos limpiando El disipador principal El cooler Recuerden Al disipador principal Y al cooler Limpiarlo con pincel De cerdas suaves Para sacarle Todas estas Este pelo Estas partículas Que puede llegar a tener Limpiamos también La carcasa plástica Esta carcasa Que está Por debajo De la carcasa principal Cuya función Es sostener La placa madre A la carcasa Que nosotros podemos ver A la carcasa plástica exterior Ahora colocamos La placa madre En su lugar Ubicamos bien los puertos Que son bastante Bastante difíciles de poner Pero bueno Con un poco de maña Y cuidado De no forzar La placa madre Los colocamos Y quedan impecables Volvemos a colocar Los flex en su lugar Tenemos bastante Bastante cantidad de flex Lo que son los pads El teclado Tenemos algunos buzzer Los discos duros Las antenas wifi Tenemos de todo acá Limpiamos un poco Lo que es la parte interna Recuerden que si son Minuciosos con esto La computadora va a quedar En un excelente estado Va a mejorar muchísimo Muchísimo Sus prestaciones Conectamos el conector De energía El cooler Ya comenzamos con la fijación De los tornillos Como les dijimos Una computadora rarísima Rarísima Nos pueden dejar En los comentarios Si han tenido la oportunidad De interactuar con alguna De estas computadoras Si la han podido abrir Si la han podido usar Pero la verdad Son computadoras Que acá no llegaron No llegaron Tienen muchísima calidad Hoy en día Como dijimos en el video Siguen siendo mejor Que algunas computadoras actuales Colocamos el teclado Los tres flex Y de vuelta Para colocarlo Es bastante Bastante difícil Hay que colocar Todos los seguros Y todas las trabas Nuevamente Estamos hablando De muchísima cantidad De trabas Y muchísima cantidad De seguros Una vez que lo terminamos De colocar Procedemos con la colocación Del pad Este pad Hay que conectar Los flex Que van por arriba De él Y atornillarlo Tiene algunos tornillitos Volvemos a colocar Los módulos De memoria RAM Estamos hablando Que hoy en día 8 GB de memoria RAM Sirven todavía Estamos Estamos todavía Vigentes Con esta capacidad De memoria Vamos a cambiar La pasta térmica Vamos a mejorar Un poquito su calidad Vamos a poner Pasta térmica De la marca Arctic Un granito de arroz En el centro Y esparcimos Lo mejor posible En este separador plástico Tratando de dejar Una película Uniforme En toda la superficie Colocamos el disipador Y aferramos Siempre Ajustamos en cruz Para distribuir La pasta homogéneamente Y vamos Dejando Todo en su lugar Es un proceso Que no demoró mucho Estamos hablando De que De principio a fin Nos demoramos 45 minutos 50 minutos Habremos estado Y eso que fuimos Muy muy cautelosos Porque no habíamos Desarmado nunca Una computadora De este estilo Sabíamos de su complejidad Y tomamos Todos los recaudos Posibles Colocamos La segunda parte De la carcasa Plástica Todas Las partes Desmontables Plásticas Sus tornidos No se retiran Esto Lo hacían antiguamente Para evitar La pérdida De tornidos Hoy en día Todos los tornidos Son remóviles Por eso Vemos muchísima cantidad De computadoras En el servicio técnico Sin tornidos Esto antes No pasaba Porque los tornidos No se podían salir Una vez que los aflojabas Quedaban en la carcasa Directamente Limpiamos esta segunda Carcasa plástica Con alcohol isopropílico Líquido Para dejarle Un mejor acabado Limpiar Sacar todas Esas partículas De polvo Y ahora Continuamos Con la colocación De todos los tornidos Torx Estos mil tornidos Que son La verdad Son muchísimos Muchos Muchos tornidos Que hacen esta computadora Tan tan firme Y que le Le suman un poquito De complejidad Al desarmado Pero Cumplen una función Y son de muy buena calidad Son tornidos De muy muy buena calidad Así que no se preocupen Por falsear algún tornillo Por romperlo Tampoco le aprieten de más Sean conscientes Pero Tenemos tornidos De muy buena calidad Y eso suma un montón Hoy en día La mayoría De los tornidos Son de muy mala calidad Hay que tener Mucho mucho cuidado Porque con un poquito De fuerza extra Los rompemos Y los falseamos Directamente Estos tornidos No son de increíble calidad Son muy muy buenos Ya colocamos Pasta térmica Disipador Limpiamos Estamos en la parte Final del armado Es una computadora Bastante rara Como habíamos dicho Podemos llegar a colocar Dos Placas wifi Una prestación Bastante bastante rara Que hoy en día No se ve directamente Todas tienen una Y también nos llevamos Una sorpresa Porque al momento De encenderla Luego de instalarle Sistema operativo Pudimos ver Que Por más que tenga 10 años de antigüedad De esta computadora Ya posee Tecnología de wifi Dual band Y podemos trabajar En 2,4 Y en 5 GHz Esto fue Bastante bastante bueno Nos sorprendimos Al ver que Que reconocía Las dos bandas Que puede trabajar A las dos frecuencias Porque hay computadoras De hoy en día Que nos llegan Al servicio técnico Que no tienen Dual band Estamos hablando De una computadora Muy muy vieja En tiempos de tecnología 10 años Es muchísimo Imagínense que Ni siquiera tenemos DDR4 Tenemos DDR3 En esta computadora Pero posee Una placa Wifi Dual band Tenemos un procesador I5 De tercera Un disco Un disco Estado sólido Intel De 180 GB Si bien No se aprovecha Mucho Este disco Sólido Por la velocidad Del puerto SATA Pero suma Un montón A la computadora Suma un montón Suma un montón Recién En las generaciones Próximas De los procesadores Intel Podemos aprovechar Al 100% Este estado Sólido Si bien Ayuda Hoy en día Este estado Sólido En esta computadora No sería Lo óptimo Pero bueno Estamos hablando Que para el momento Y la época Era lo mejor Lo mejor Que había Vamos ya terminando Con los últimos tornillos Hay algunos Que son un poco Difíciles de sacar Como este Que estamos colocando Justo ahora Tiene su complicación Hay que colocarlo Medio inclinado Y tiene sus pequeñas Mañas Para poder colocarlo Los demás No Son todos muy fáciles De colocar Y sacar Así que Si tienen esta computadora Si la han visto O si lo tienen que hacer Es una computadora Que no requiere Mucha Dificultad Para poder Desarmarla Así que Háganlo Sin dudarlo Colocamos el disco duro En su lugar Cuatro tornillos Nomás lo aferran A la carcasa Plástica Una vez que terminamos Con estos cuatro tornillos Listo Ya estaría Conectamos la antena Están todos los flakes Conectados Y ya nos quedaría La última parte Que es las carcasas Y continuar Con el sistema operativo Es lo único Lo único Que nos queda Colectamos la antena Como podemos ver Tenemos dos pares De cables Para los dos módulos Que están disponibles Para colocar en esta módula Ahí podemos ver El módulo que estamos Manipulando ahora Es el que está colocado Y al lado tenemos Para poner Un segundo módulo Si lo quisiéramos poner Tenemos la posibilidad De expandir Es increíble Que en una computadora De este tiempo Tengamos la oportunidad De poder seguir Expandiendo Lo que son Las placas wifi Podríamos llegar Otra para otra Aplicación Que nosotros necesitemos Pero obviamente Para la mayoría De los usos Es completamente innecesario Comenzamos ahora Con el armado final De las partes exteriores Que están a la vista Estamos hablando De dos carcasas plásticas Que son de un acabado Simming goma Antideslizante Que está en bastante Bastante mal estado Muchas radaduras Muy maltratado Estaba bastante pegajosa Al momento de llegar Colocamos la batería Y ya vamos A una limpieza final De este equipo De esta computadora La limpiamos bastantes Bastantes veces Tenía mucha mucha mugre Mucha cantidad de suciedad pegada Que fue bastante difícil De sacar Muchos De los radones Que nosotros pensábamos Que eran radones No eran radones Eran manchas De suciedad Pegajosas Acá podemos ver Cómo quedó El acabado Que le pudimos dar Hay algunos radones Obviamente Pero la mayoría De ellos No lo eran Eran manchas De comida Suciedad Líquidos Que fueron quedando Con el pasar del tiempo Y ahí quedaron A esta computadora Le instalamos El sistema operativo De Windows 10 Anteriormente Tenía Windows 7 Mejoramos un poquito El rendimiento Con Windows 10 Un poco más optimizado Y miren Cómo quedó En su parte trasera Increíble Increíble Una vez que actualizamos Pudimos conectarle a internet Y todos Solucionamos el problema Del número de ser inválido La computadora se conecta Actualizó todo Y quedó funcionando Impecable Impecable Con la instalación De Windows 10 Pudimos hacer algunos test Que vamos a mostrar Ahora Y pudimos comprobar De que la computadora Funciona perfecto Acá podemos ver Logo HP Ahí nomás Automáticamente inicia Windows Carga muy muy rápido Muy muy rápido Y ahí nomás Inicia el sistema operativo Estamos hablando De que no Borramos absolutamente todo Formateamos directamente Y acá vamos a mostrar Un poquito Lo que son Las configuraciones internas De la computadora Del equipo Ahí podemos ver Un i5 3437 Tercera generación 8 GB de memoria RAM DDR3 Vamos a hacer Un testeo De Crystal Disk Podemos ver el disco En un 96% Una muy muy buena condición Recuerden que este disco Tiene 10 años de uso 10 años de uso Y se ha deteriorado Solamente un 4% En 10 años Nos ha llegado A la oficina Muchísimas veces Discos duros Con 2 años En un 70-60% Para que comparen la calidad Miren el acabado final Increíble Muy muy lindo como quedó Nos gustó mucho Y disfrutamos mucho Trabajar con este equipo Esperamos que les haya gustado El video Que lo hayan podido disfrutar Igual que nosotros Cualquier duda o consulta No duden en dejarla abajo Nosotros lo vamos a estar Respondiendo lo antes posible Muchas gracias por todo Esto es Hardware OS Gracias por ver el video